Cuando tú piensas en que todo está perdido Él llega justo y tierno Damián Edesma y Marco Farías La nueva generación Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio a mi condición Reconozco que soy responsable Y por culpa a mí estoy donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Y te llamé porque me siento sol Y me está matando esta soledad Y la gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Y me arrebiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Y sin embargo hoy estás aquí Y tantas veces que te rechacé Y que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Llegaste justo a tiempo Y cuando ya no quería vivir Y sentí que estaba perdido Y cuando estaba a punto de morir Llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Es verdad amigo Damián Él siempre llega justo a tiempo En tus brazos hoy quiero entregarme Y no quiero alejarme de tu corazón Y tú llegaste para mí salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Y me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Y en toda mi vida no puedo creer Y que llegaras y estés junto a mí Y tantas veces que te rechacé Y que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Y tú llegaste justo a tiempo Y cuando ya no quería vivir Y sentí que estaba perdido Y cuando estaba a punto de morir Y tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí